Si te gusta la Navidad como a mí me gusta, y encuentras un árbol como este, pues yo me quedo en el sitio. Digo que me quedo en el sitio donde está el árbol. Tengo un complejo de revistas del corazón de esto que sale con un árbol. Este árbol tan precioso, ¿cuál es? Pues el árbol que hay aquí, el café modelo. La mejor cafetería que hay en la línea de sobra. Que está en la calle Rea, en todo el centro, lo sabe. Que puede hablar con los amigos porque tiene unos salones preciosos para unas tertulias. Ahí arriba los tiene. Que te quiere tomar un café, normal, aquí. Que en la terracita con su estufa y hay una nueva de piedras que es preciosa, que también se está muy a gusto y ve en la tele. Como ahora la gente que va a ver la tele ahora el partido, también. Que café modelo te da muchas oportunidades, hasta, 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 de traerte sus pasteles que están enfrente de confitería modelo. Que son una pasada venir con tus pastelitos de cafetería modelo y tomarte aquí tu café. Y como estás tan a gusto, seguro que la copa cae detrás. Eso es fijo. Recuerda, café modelo. El mundo modelo con su confitería. Bueno, y la churrería que está ahí enfrente, que eso ya hablaremos otro día. Que puedes comer las patatitas fritas, los churritos, divino de la muerte. Lo mejor, lo mejor, lo mejor. Aquí, en café modelo. El mundo modelo a tus pies. En la calle Rea de la línea. No te lo pierdas. Y mira qué árbol favorito tiene. Amén.